Si a donde sea quiero jugar, se sabe que ahora tengo que volver a Boca, como dije antes, por un tema contractual, que el préstamo se me vence acá y me tengo que presentar en Boca, si después puedo volver acá, porque me piden acá y en Boca no van a tener en cuenta, no sé qué va a pasar todavía, la verdad que no me contacté con ninguno de Boca y tampoco acá de Ode Cruz, pero bueno, lo que quiero, como dije antes, mi deseo es jugar y acá en Ode Cruz, como siempre lo dije, jugué y siempre estuve muy contento, se te cae bien la gente, así que si me toca quedarme acá, voy a tratar de seguir andando a la vez para acá y si me toca volver a Boca, espero poder ganar un gol. ¿Y si fuese jugador que elegís quedarte en Ode Cruz o viste a Boca? Uno como más, un jugador siempre aspira al Marán, siempre quiere más y se sabe que Boca es una tentación muy grande por ser un club, uno de los clubes de Marán de la Argentina, si no es el más grande y yo salí de ahí, obviamente que también estoy muy agradecido con Boca porque salí ahí y todo lo que aprendí futbolísticamente aprendí ahí y bueno, yo creo que tengo una deuda con Boca de volver a poder dar lo que hice acá en Ode Cruz, de estar de darle lo mejor al club de todo.